La región de Tierra Caliente es una de las zonas con mayor pobreza y marginación del Estado. Por tal motivo es necesario acercar servicios de salud, manifestó Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. Lo que necesitamos, por un lado, es atender de manera urgente las necesidades sociales. Una de ellas es la salud, porque necesitamos que las clínicas, casas de salud, hospitales, no les falte el medicamento. En Tierra Caliente existe un 85% de abasto en medicamento y aproximadamente hará llegar más recursos a la Secretaría de Salud para tener más doctores de tiempo completo en zonas alejadas. Le voy a autorizar al doctor Aranza unos recursos adicionales para que de inmediato contratemos un grupo de doctoras y doctores para que en La Ruana y en el municipio de Buenavista, Tepeque, Apatzingán, Cualcomán y esta zona de Apatzingán no nos falte el doctor y la doctora. Y aparte que esté abierto todo el día. Orioles Conejo presidió el acto en el que llevó la caravana de servicios integrales a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana. Para Coasar TV, César Hernández.